Bienvenidos a nuestro informativo institucional. La gobernación del Valle extiende la invitación a los vallecaucanos a portar su granito de arena a la donatón por los internos de la cárcel de Tuluá con kits de aseo y ropa en buen estado. Por otro lado, una jornada llena de risas, baile y canto se vivió en el encuentro intergeneracional entre los adultos mayores del Centro Vida Valle Invencible de la Comuna 20 con jóvenes profesionales de enfermería y salud oral. Hasta este 14 de julio, los vallecaucanos que deseen apoyar a los internos de la cárcel de Tuluá, que perdieron sus pertenencias por cuenta del incendio registrado en uno de los pabellones el pasado 28 de junio, podrán sumarse a la donatón que lidera el gobierno del Valle a través de la Secretaría Departamental de Salud. Hemos extendido la recolección esta semana porque realmente hemos recibido muy pocas cosas. Quisiéramos especialmente ropa interior de buena calidad, nueva ojalá, ropa para hombre y toallas. Hemos recibido un número importante de frazadas ya, artículos de aseo también nos sirven. Quienes deseen participar pueden hacer sus aportes de prendas nuevas o de segunda en buen estado, que serán entregadas en coordinación con el INPEC al final de esta semana. Hay un número muy importante de hombres, más de 100 hombres que perdieron todo lo que tenían en un incendio y requieren ropa en muy buen estado. La recibimos hasta el día jueves para poder hacer entrega el día viernes. Las donaciones se recibirán en el piso 11 del Palacio San Francisco en la Secretaría de Salud del Valle de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, firmó el acuerdo colectivo con las organizaciones sindicales para la vigencia 2022-2023, documento que incluye 89 puntos que fueron acordados para el bienestar de los trabajadores. Quiero aprovechar el momento para agradecerle a todos los directivos de las organizaciones sindicales, a los funcionarios de la gobernación que hicieron parte de este proceso y que les tocó tardes, noches prolongadas, pero lo más hermoso de esto es poder llegar a un acuerdo. Los sindicatos agradecieron el compromiso del gobierno departamental en sacar adelante el pliego petitorio presentado por las 17 organizaciones sindicales y resaltaron los beneficios obtenidos con la firma del acuerdo. Hemos hecho acuerdos formalizando las necesidades de todos y compartiéndolas y sustentándolas legalmente ante la administración para que se sustentaran muchas necesidades de bienestar de nuestros compañeros. Agradezco muchos beneficios que se obtuvieron, incluso la revisión de los acuerdos anteriores. Logramos un muy buen acuerdo colectivo, tanto en el incremento laboral como en mejoras para la calidad de vida de ellos y de sus familias. Con la firma de este acuerdo se reitera el compromiso del gobierno departamental con el bienestar de los funcionarios y sus familias. Con cantos y bailes preparados por los adultos mayores transcurrió el encuentro intergeneracional entre los beneficiarios del Centro Vida Valle Invencible y la Comuna 20 con los jóvenes profesionales de enfermería y salud oral. Se vio una jornada llena de alegría, movimiento y sabor. Es un compartir entre personas mayores y jóvenes que quieren ser profesionales, que quieren compartir su vida atendiendo las necesidades de sus pacientes. De manera que estamos felices en este compartir. Estamos jugando sapo, bueno, mejor dicho, hemos cantado, hemos bailado. En este encuentro los beneficiarios del Centro Vida del Barrio Belisario Caicedo agradecieron este espacio para poder compartir sus saberes y experiencias, además de integración con personas jóvenes. Me siento muy contenta, muy alegre en este grupo. Lo doy gracias a Dios por esta bendición, porque es una bendición uno pertenecer a este grupo. Quiero producir a la doctora, que la queremos mucho. Acá nos tratan muy bien, nos divertimos, jugamos, jugamos y tenemos una gran coordinadora y todo el personal que nos conforma nos tratan muy bien. Estoy feliz porque antes mantenía en cuatro paredes llorando, mamá, mamá. Ahora nos mantengo felices. En el parque La Horqueta, en Siloé, se llevó a cabo este encuentro intergeneracional con jóvenes profesionales del área de salud, quienes destacaron este tipo de actividades. A paso firme avanzan las obras del Estadio de Atletismo Pedro Grajales para recibir el Mundial de Atletismo Sub-20, que se realizará en el mes de agosto en Cali. En un recorrido, la gobernadora Clara Luz Roldán verificó que las obras de adecuación de la pista principal y de calentamiento avanzan a toda marcha. El compromiso tan grande que tenemos nuevamente con el Mundial de Atletismo, vamos avanzando, vamos a cumplir una vez más Cali y el Valle del Cauca. Nunca hemos quedado mal en ningún evento deportivo y en este no vamos a ser inferiores al compromiso que tenemos. Tanto el contratista como los interventores, como Indervalle, como el Ministerio del Deporte, todos estamos trabajando para una vez más dejar muy en alto a Cali, al Valle del Cauca y obviamente a nuestro país. El Estadio Pedro Grajales será el centro de atletismo en todas sus modalidades, como salto, velocidad y lanzamiento, un escenario de talla internacional. Vamos a entregar el Estadio Pedro Grajales con la mejor pista de atletismo que va a tener Colombia. Es la primera pista que va a tener dos pistas de 400 metros y va a ser clase 1, de manera que aquí vamos a poder hacer próximamente campeonatos mundiales o torneos internacionales de cualquier categoría. Las adecuaciones en este escenario deportivo cuentan con una inversión de alrededor de 11.325 millones, de las cuales el Gobierno Nacional dispone de 9.530 millones y el Gobierno Departamental 1.794 millones. A esos más de 1.500 deportistas que vienen, más de 170 países, que aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y que estaremos listos para recibirlos una vez más. En el Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a la 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico.